Vuelve tras dos años la FAC a Benetuser. Vuelve la feria asociativa y de comercio a esta localidad de la Horta Sur y lo hace en su decimosegunda edición. Una feria que convierte a Benetuser en un gran centro comercial al aire libre. Hoy vamos a recorrerla, a conocer un poco más esos puestos que conforman esta gran feria que mueve a cientos de personas y a miles de visitantes hasta aquí. Y como no, para recorrerla lo primero que hacemos es acercarnos a este puesto de voluntariado donde nos espera ya el concejal de Desarrollo Local, Emilio Cano. Pues muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, concejal, Feria Asociativa y del Comercio, decimosegunda edición. Volvemos tras dos años de parón por la pandemia. Exactamente, desde la teníamos programada para el 2020 y evidentemente pues en el 2020 todos sabemos lo que ocurrió, que vino esta dichosa pandemia y con el programa ya preparado, con los comercios ya casi casi a punto de montar, porque lo hacíamos también en abril, el último fin de semana de abril, y la tuvimos que cancelar por el tema de la pandemia. Entonces, después de dos años largos de pandemia, por fin hemos podido ver la luz a esta Feria Asociativa y Comercial, que bueno, ahora veréis que es un éxito total y absoluto. Ahora vamos a ir recorriendo contigo, más importante si cabe que ninguna otra, porque significa volver a las calles, volver a la recuperación y ayudar mucho a este comercio de Benetuser, ese comercio local, que tenemos que decirlo, para los vecinos y los visitantes, hay de todo en Benetuser. Sí, 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 tenemos un comercio local muy potente en Benetuser, tenemos más o menos alrededor de unas 200 establecimientos de todo tipo en una población de no llega a un kilómetro cuadrado y bueno, pues aquí hay una representación prácticamente de todo el comercio local. Está el comercio, tenemos las asociaciones del municipio, las asociaciones de entidades y también tenemos a la hostelería de nuestro pueblo también. Hostelería importante, concejal, vamos a ir avanzando, recorriendo esta feria, porque además de comercio, también hay programadas muchas actividades para todas las edades, ¿verdad? Para también, y la infancia y sobre todo descubrir, bueno, pues que Benetuser es mucho más. Sí, exactamente, tenemos Benetuser, aparte de su comercio, que es muy importante, lo que es la hostelería, también es muy importante, tenemos una amplia representación de asociaciones y entidades del municipio. Imagínate que para un municipio de no llegamos a un kilómetro cuadrado, tenemos más de 120 asociaciones y entidades, con lo cual representa una amplia, bueno, que es de afluencia de gente, de vecinos y vecinas del municipio, que están, pues el que no está en una falla, está en una confradía, está en una comparsa de moros y cristianos, están muchísima gente de la ciudad, del municipio de Benetuser, dentro de las asociaciones y entidades. Concejal, qué alegría y qué suerte volver a ver las calles de Benetuser, así, imagino que por representante como usted, bueno, esto lo llena de orgullo, estamos viendo ahora que llega por aquí la banda también, qué alegría, otra vez en las calles. Pues sí, tenemos este pasacalle de la Unión Musical, que van a cerrar una actuación dentro de unos minutos, en la plaza de la iglesia. Toda una fiesta en las calles de esta localidad para celebrar el comercio, porque nos lo contaba el otro día la alcaldía, en una entrevista, qué importante es el comercio y qué importante también los puestos de trabajo, usted como concejal de empleo también, que es, se recuperan esos puestos de trabajo tras la pandemia. Sí, sí, también consideramos que es muy importante, evidentemente, el tema del empleo. Estamos haciendo un trabajo laborioso, desde la Concejalía del Desarrollo Local, el tema del empleo, bueno, pues haciendo un montón de iniciativas y a nivel también del comercio, pues muchas acciones para dinamizar el comercio local, dinamizar a nuestros vecinos y vecinas, y también que la de empleo, por supuesto, que es muy importante. Bueno, concejal, si le parece ahora, nos vamos a recorrer la feria usted y yo, vamos a conocer un poco más lo que hay dentro y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen, porque hoy vamos a entrar un poco más en qué nos ofrece Benetuser a todos los que hasta aquí nos acercamos. Importante la cultura en Benetuser y también las librerías. Sí, sí, mira, ahora os voy a presentar aquí a Javier, que es el gerente de Librolandia, es una librería-papelería enorme que tenemos en Benetuser, ahora, bueno, pues eso, hablaréis con él, y veis aquí que está en lo que es en el camino, en la carretera, digamos, bueno, el eje más importante comercial de Benetuser, y ahí la tiene ubicada su librería. Bueno, Javier, nos está presentando el concejal, una de las librerías-papelerías aquí presente en Benetuser. ¿Cómo se vive este volver a las calles de la localidad? Hombre, pues con mucha ilusión y muchas ganas, muchas ganas sobre todo de ver a la gente que ya tenía ganas también de leer, de volver a la rutina, de poder elegir, de poder tocar, ¿no?, ya los libros, y sobre todo de tener autores, ¿vale?, que tenemos aquí, por ejemplo, un autor de aquí de Benetuser, el otro autor que está ahora por allí, ¿vale?, que puedan dedicar libros que también de lo que la gente más les gusta. La cultura fue uno de los grandes salvavidas en este tiempo, bueno, pues complicado que hemos pasado. ¿Cómo se ha vivido desde las librerías, pues, estos dos años? Pues la verdad es que en contra de lo que la gente pueda pensar, a nosotros realmente no nos fue tan mal, ¿vale?, porque la venta online creció mucho, la gente estaba en casa, estaba encerrada, estaba, pues, agobiada, y, pues, se ha fomentado un poquito más la lectura, o sea, el coronavirus en este caso, ¿vale?, no voy a decir que ha sido bueno, por supuesto, o sea, vamos, que sí que es verdad que fomentó un poquito más la lectura, o sea, creo que fue un 23% más lo que se leyeron durante el año o la época de pandemia, y, bueno, ahora estamos recogiendo un poquito ese testigo de conseguir mantener esas ventas y, nada, a ver si la gente se anima, ¿vale?, y esa lectura que comenzó durante el confinamiento la continúa manteniendo ese hábito. Y animamos también a la gente a comprar en Benetuser, porque tenemos que decirlo, no hace falta salir de Benetuser para encontrarnos nada, tenemos todo en la localidad. Sí, aquí lo tenemos todo, o sea, realmente Benetuser es un gran centro comercial en sí, ¿vale?, o sea, puedes encontrar, pues, como tal vez hemos dicho, de todo. Nosotros llevamos, nada, llevamos poquito tiempo, en una librería novel aún, llevamos poquito tiempo, pero aquí en Benetuser, como podéis ver en la feria, o sea, hay de todo tipo de negocios, y la verdad es que yo no necesito salir de aquí para comprar nada. Concejal, no avanzamos mucho y ya nos tenemos en otra parada que nos ofrece, bueno, un poco de todo. Sí, una que no tiene nada que ver con la que acabamos de ver, de la librería. Aquí tenemos a El Vuelo de la Oca, hasta el nombre es bonito, es que suena muy bien. Suena poético, El Vuelo de la Oca. Muy bien, El Vuelo de la Oca. Bueno, pues es un negocio de Benetuser, en el que ahora os deja con Adela, que es la propietaria, la gerente. Es un, la verdad es que es un establecimiento que cuando vas a verlo a su tienda, te da una paz, una tranquilidad, da un gusto de verla a ella y ver cómo lo tiene todo de bien puesto, de aseado, de arreglado, de bonito. La verdad es que da gusto, entonces, casi que ella os cuente lo que hace, pero es que es una tienda, de verdad, que vale la pena visitar. Pues vamos por aquí, donde Adela, que nos cuente un poquito. Adela, buenos días. Bueno, ¿qué nos ofrece El Vuelo de la Oca? Pues hacemos, damos clases de patchwork, desde el nivel cero, la gente que quiere relajarse, desconectar del día a día, porque es una labor que, en principio, parece muy difícil, pero solo hay que aprender las técnicas y saber cómo se hace, entonces es muy fácil. Iba a decir, clases de patchwork, no lo dices, muy fácil, desde el nivel cero. Yo, por ejemplo, ahora mismo me veo incapaz. ¿Tú crees que yo podría ser capaz de aprender? Claro que sí, 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 perfectamente, porque es solo, es juntar trocitos de tela y saber las técnicas. Bueno, Adela, pues aquí te dejamos. Yo me apunto el nombre, El Vuelo de la Oca, intentaré apuntarme para ver si empezamos con algo de patchwork. Pues ya te digo, voy a ser un alumno complicado. Vale, no, no, está muy fácil. ¿Seguro? Segurísimo. Vale, pues nos vemos en un rato. Yo intentaré a ver qué podemos hacer y nosotros seguimos con el concejal recorriendo la feria, porque tenemos más paradas. Muchas, muchas, muchas más paradas tenemos. En total, en Benetruser, este año, hemos podido montar 55 casetas. Algo histórico. La gente, la verdad es que tenía muchas ganas de participar en la feria. Muchos comerciantes, hosteleros, asociaciones y entidades. Y en total, 55 casetas se han podido montar este año 2022. Pues, concejal, son media mañana. Yo creo que es hora de que nos acerquemos a algo de hostelería también, porque hay que reponer fuerzas. Exactamente, sí, nos vamos a la hostelería, porque allí es donde viene... Eso es lo que nos gusta a todos. Y sobre todo a estas horas, que es la hora de la picaeta que decimos nosotros y las tapitas. Así que vámonos para allá. Bueno, vamos para allá, concejal, vamos a ver qué tenemos de hostelería aquí, en Benetruser. Pues hemos llegado hasta la plaza de la iglesia. Lo que casi más nos gusta casi todos. Casi más nos gusta. El comer, el tapeo, sí. Nos hemos montado aquí, bueno, pues una placita con sus trozos, sus mesitas. Oye, un espacio ideal para venirnos a tomar ese refresco, ese refrigerio de media mañana. Exacto, tenemos 12 bares y restaurantes del municipio, 12 de los 68 que hay en total. Tenemos un municipio con mucha hostelería, 68 en total. Y aquí tenemos a 12. Y ahora pues vamos a... Veis cómo está el ambiente, es la hora del almuerzo, del aperitivo. Y, bueno, pues Barca Salogui es uno de ellos que hace unos almuerzos impresionantes. Lo sé por experiencia, evidentemente. Y os dejo con Laura, que es la propietaria, y con su hijo para que, en fin, que ellos os cuenten lo que consideren. Bueno, a saber qué nos cuentan porque vemos que la barra está aquí, bueno, lista para los almuerzos todos que tenemos a estas horas. Laura, ¿cómo se vive volver a la calle en Benetruser? Pues muy bien, la verdad es que ha sido muy divertido, ha sido una experiencia nueva este año y la verdad es que fenomenal. Estamos en este sábado, buen tiempo, la gente se anima. La hostelería la habéis pasado especialmente mal durante estos dos años, habéis sufrido muchas horas de cierre. ¿Cómo se está volviendo esta vuelta a la normalidad? Pues la gente ha respondido muy bien, súper orgullosa de los clientes que tengo tan fieles y muy contenta. Ha confiado también la gente con muchísimas ganas. Además, como siempre hacemos productos caseros y una comida tradicional, pues también a la gente le gusta mucho poder salir y disfrutar de una comida como si estuviese en casa, con el ambiente de retomar la vuelta a la medio normalidad, que ahora ya cada vez es más normal. Os iba a preguntar, de todo eso que tenemos aquí, ¿qué no recomendaríais? Porque dentro de un rato nos toca también almorzar a nosotros, ¿qué no recomendaríais? Pues mira, tenemos por aquí unas tiras de carne con salsa de mostaza dulce al curry, que son uno de los platos que más llaman de lo que sería nuestro. Las manitas de cerdo, que son muy famosas también en el bar, viene mucha gente por las manitas nuestras, hay pebre de anguila, tenemos un montón de variedades, ponemos como 30 bandejas todos los días en los almuerzos. Bueno, pues nosotros os dejamos aquí, os dejamos de momento, volveremos. Y nos veremos en un ratillo, porque, concejal, nosotros vamos a seguir recorriendo la feria, porque lo decíamos, hostelería, comercio, pero también entidades. Entidades y asociaciones que son muy importantes en el municipio, como os he dicho anteriormente, tenemos 120 para un municipio de menos de un kilómetro cuadrado, y vamos a visitarlas porque tenemos también una amplia representación de ellas. Pues vamos a conocerlas. Concejal, entramos en la calle donde están las asociaciones y las entidades 120. ¿Cuáles son las asociaciones más representativas del municipio? Bueno, las más representativas, evidentemente, son las fallas, que tenemos seis fallas en Benetúser, muy importantes. Tenemos también las cofras abiertas de Semana Santa, y también tenemos comparsas de moros y cristianos. Además, bueno, pues una montonada de asociaciones, que las vais a ver ahora, varias de ellas, una pequeña representación de varias de ellas, están todas aquí ubicadas en el Camino del Calvario. En concreto, hoy tenemos aquí 14 asociaciones e entidades que representan, bueno, pues un poco lo que es todo el tejido asociativo, comercial, es decir, del municipio, y festivo también. Y por supuesto, quien no podía faltar también en esta feria es el Ayuntamiento de Benetúser, que está aquí representado. Exactamente, aquí tenéis el stand del Ayuntamiento de Benetúser, en el cual, bueno, pues hay un poco de cada regidoría, de cada área que llevamos del Ayuntamiento, pues un poquito de lo que estamos haciendo, varias de las cosas que se están haciendo. Y aquí en el stand del Ayuntamiento tenemos, como no, a la alcaldesa de Benetúser, Eva Sanz, que está también en la calle disfrutando de esta feria. Claro, por supuesto, son unos días para vivir en la calle, para compartir con las asociaciones, para gastar también en el comercio local y pues para disfrutar. Alcaldesa, qué importante volver a ver el comercio en la calle después de dos años. La verdad es que sí, y además este año se ha acogido con un especial ánimo, ¿no? Igual por eso, porque han pasado dos años y está muy llena todo el recinto de la feria, pero al mismo tiempo también se percibe ese ambiente de cariño y de ganas de disfrutar y de pasarlo bien. Nos comentaba el concejal, es que en Benetúser tenemos de todo, no hace falta salir del municipio para encontrarnos nada. Exacto, y además esta feria siempre nace con un sentido un poco de hacer un gran centro comercial, pero en la vía pública, ¿no? En la calle. Y entonces el que veas que a un paso tienes todo lo que necesitas sin necesidad de ir a esas grandes superficies, ¿no? Que nos tienen acostumbrados. Mucho comercio, muchas entidades, pero también hay tiempo para pasarlo bien. Feria infantil para los nanos, actividades musicales y también alguna representación, como estábamos viendo ahora, con los payasos en plena calle. Bueno, qué importante poder disfrutar de nuevo de nuestros municipios. Sí, la verdad es que sí, y además el secreto, que no es ningún secreto, pero el secreto de esta fira es conseguir que todo cuadre, que todo esté conjugado, ¿no? Pues para que efectivamente, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar desde los más pequeños a los más mayores y pasar un fin de semana agradable. Bueno, ya la dejamos aquí, nosotros vamos a continuar este paseo por la feria, pero yo creo que nos toca hacer un llamamiento a toda esa gente que nos pueda estar viendo de localidades vecinas que también se acercan aquí este fin de semana. ¿Qué le iría la alcaldesa de Benetuser a toda esa gente para que se acerque a la localidad? Bueno, pues en estos fines de semana que llegan ya de sol, de buen tiempo, que nos apetece salir de casa. Pues efectivamente, que hace un clima espectacular, más bien calor, que pueden disfrutar en Benetuser tanto de espectáculos, feria infantil, pasacalles, de comprar en el comercio el regalo para el Día de la Madre, que pueden disfrutar también de la gastronomía y pasar un rato muy agradable. Y del Ayuntamiento de Benetuser nos venimos a Tracaseta porque todos los años les gusta invitar a alguien que descubra también el pueblo y tiene un municipio invitado. Exactamente, sí. Cada año, llevamos ya 12 años y todos los años, cada año, ha habido un municipio invitado. Me invitamos a un municipio de la Comunidad Valenciana. En concreto, este año, ya se ha programado para el 2020, pero no pudo venir por motivos de la pandemia, y ha venido ahora en el 2022. Se llama El Pinós. Pinoso, El Pinós. Y aquí tenéis la caseta que presenta el municipio invitado. En esta ocasión, ellos llevan todo el tema del vino y aquí tienen una representación de lo que tiene su pueblo. El vino, el embutido, que es muy típico de allí del municipio, y lo que es el mármol, que también ellos se gracializan mucho porque tienen una cantera de mármol la más importante de toda Europa. Y seguimos con más entidades de la localidad. En este caso, hablamos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Sí, voy a ver si busco a la presidenta o a alguna de ellas para que nos comenten. Esta Asociación Contra el Cáncer de Benetuxer es una asociación importantísima en nuestro pueblo, muy, muy importante. Y estamos con la secretaria de esa asociación aquí en Benetuxer. ¿Cómo definiría la labor que hace esta entidad en la localidad? Pues a ver, es una labor muy participativa porque al final, bueno, la componen las ciudadanas, sobre todo son mujeres de aquí del municipio y casi todo lo que veis en el stand está hecho por ellas mismas. Entonces, claro, al final ya no es solo ellas, o sea, las que mueve la asociación, sino que el pueblo también se vuelca a la hora de las cuestaciones y cuando ponemos un stand, porque al final es algo que nos repercute a todos. Bueno, ¿cuánta gente hay colaborando ahora mismo con la entidad? ¿Cuántos voluntarios y voluntarias se mueven en Benetuxer? ¿Y cuántas actividades desarrolláis a lo largo del año? Pues yo calcularía que superaríamos, yo creo, que las 40 o 50 personas. Y a lo largo del año, pues está la recaudación en mayo, en el mercado de Navidad también participamos, en la FAG, y siempre que hay algún evento que pueda participar cualquier asociación, pues nos mostramos, porque al final es una colaboración que viene muy bien para todos, claro. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta localidad, recorriendo esta FAG de Benetuxer, con el concejal, porque también, concejal, esta es parte solidaria de la localidad, ¿cómo nos ayuda a seguir creciendo? Mucho, y bueno, y ahora en concreto os vamos a parar aquí, en esta ONG, es una ONG que se llama Tasing Futur, ahora os voy a presentar a Toni, Toni Zamorano, y bueno, estas personas hacen una labor importantísima. Bueno, Toni, cuéntanos Tasing Futur, una ONG de Benetuxer, que trabaja, ¿para quién y para qué? Bueno, Tasing Futur es una iniciativa, una parte por el Ayuntamiento de Benetuxer, y por otra parte una serie de asociaciones, sin ánimo de lucro, también de Benetuxer. Concretamente, este proyecto consiste fundamentalmente en un escenario donde tengamos capacidad de capacitar profesionalmente a un grupo de mujeres del Ayuntamiento de Benetuxer en situación de cierto riesgo social, y a partir de esa capacitación profesional, pues generar también dinámicas de empleo. Básicamente lo que hacemos en un taller textil es fabricar producto de economía circular, con ateliers reciclados, y ofrecemos el producto a empresas, para eventos, para cualquier tipo de regalo promocional, e insisto, con los dos objetivos, por una parte con la capacitación profesional a este colectivo de mujeres, muy necesitadas, y por otra parte la generación de empleo directo, inserción laboral. Llevamos aproximadamente unos 7-8 meses con el proyecto, y bueno, yo creo que tanto nosotros como el consistorio, súper contentos un poco de cómo está siendo el resultado. Sigue siendo necesaria esta visibilización de esa lucha, y sigue siendo necesaria poner todos los medios que tenemos a disposición para trabajar contra ello, porque por desgracia esto sigue siendo una lacra muy presente en nuestra sociedad. Absolutamente, y yo creo que una de las herramientas más importantes para minimizar este problema es que estas mujeres tengan independencia económica. A partir de ahí su situación cambia totalmente, y el objetivo es ese, que tengan no solo capacitación profesional, para que puedan también ejercer en este caso una labor profesional, fuera de lo que es nuestro taller, pero, insisto, el objetivo es que tengan esa independencia económica que les permita rehacer una realidad social que para ellas es dificilísima. Concejal, tras recorrer toda la feria volvemos aquí a la plaza, porque estamos disfrutando de uno de los espectáculos que hablábamos también con la alcaldesa, la parte festiva de la feria. Sí, también es muy importante porque aparte de lo que es la feria comercial y asociativa, de hostelería, pues tenemos la parte también más lúdico, festiva de la FAQ, que ya lo venimos haciendo durante esos 12 años, y son pues el tema de actuaciones musicales, tenemos también la feria de atracciones, la feria medieval, y en concreto este año tenemos para todos los públicos, ayer el día de la inauguración tuvimos la masterclass para los mayores, desde la regidoría de machos, hoy tenemos aquí un superespectáculo de payasos con la unión musical, esta tarde tenemos un espectáculo también muy importante de jazz, luego tenemos, esta noche tenemos disco móvil, mañana tenemos otro espectáculo muy importante para infantil, a mediodía, y luego tenemos al cierre, todos los años viene haciéndolo, la falla Lepanto de Benetuse, que es una falla también muy importante del municipio, en el que hace unas actuaciones musicales, está ganando muchísimos premios, y todos los años, todos los años la feria la cierra el musical de Lepanto, todos los años, y lo cerrará mañana evidentemente a última hora también la falla de Lepanto, un musical importantísimo. Pues concejal Emilio Cano, concejal de desarrollo local de Benetuse, muchas gracias por enseñarnos esta feria, muchas gracias por acompañarnos en este paseo, seguiremos disfrutando de Benetuse, y estáis invitados siempre que queráis venir a nuestro municipio. Pues nos guardamos la invitación, y yo compañeros y compañeras, si José me acompaña, nuestro cabrón que está aquí hoy con nosotros, voy por aquí porque yo también me voy a sentar a disfrutar de la feria, porque como lo veis estamos en plena feria de Benetuse, en plena FAQ, y yo como un niño me voy a despedir de este reportaje sentándome a disfrutar de los payasos, así que compañeros, yo me quedo por aquí. Se le pone un examen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!